hermanos nicaragüenses hoy lunes 25 de noviembre del 2019 a partir de la 1 y 30 de la tarde han mandado a destruir la casa de mi abuelita paterna la señora margarita flores de alonso en esa casa también viven mi tía maria eugenia su esposo diego reyes y mis primos bárbara y júnior quiero hacer una denuncia pública y responsabilizar al gobierno de nicaragua por cualquier daño a la integridad física de mi familia basta por favor de tanta represión la represión solo genera odio y más violencia no es posible debemos ya empezar a construir un futuro de paz y eso solo se logra con paz con respeto así que hago un llamado al gobierno de nicaragua a la policía nacional hacer un alto de una vez por todas a tanta violencia somos hermanos somos hijos de una misma patria de un mismo señor basta 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 pueblo de nicaragua yo los llamo a que nos unamos a la paz y de una vez por todas digamos no a esta cultura de odio que tanta muerte tanto daño tanta lágrima han provocado en nuestro país nicaragua damos un grito de auxilio al mundo no podemos seguir tolerando tanta violencia no no es posible nicaragua merece vivir en paz darío noticias